Bueno, y también este mes de octubre ya se empezó a ver en todos lados, ¿no? Las vidrieras rosas, nosotros mismos en el estudio subimos un par de fotos del estudio con las luces rosas se fue difundiendo bastante, se hizo mucho por Instagram por todos lados, pero bueno, hoy quisimos traer a parte de la asociación su lema ¿Digo bien? ¿Cómo te vas? Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, bien Asociación su lema Asociación su lema Bien, contame, ¿qué es la asociación su lema? ¿Y por qué todos nos enganchamos en esta onda de pintar de rosa la ciudad? Bueno, hicimos una asociación porque primero en primera medida queríamos tener una fundación llegamos a eso por una cuestión económica para tener la fundación teníamos que tener un millón de pesos para arrancar entonces la contadora nos dijo vamos a hacer una asociación y ahí surgió la asociación su lema ¿Qué hace la asociación su lema? ¿Quiénes son? Somos chicas que hemos pasado por cáncer cáncer de mama y otros cánceres porque después se fueron sumando más chicas que querían ayudar y lo que hacemos es asesoramiento hacemos toda la parte de concientización o sea, hacemos ruido como sería para que la gente Concientización me decían eso de los estudios médicos que se requieran Todo lo que sea asesoramiento, por ejemplo, de subsidio, de medicamento Pará, ahí voy Ahí vamos despacio Primero tenemos como una parte de concientizar que las chicas digo bien las chicas ¿Están enfocadas más a las mujeres o es un grupo? No, también a los hombres A todos, bien Específicamente lo que es el cáncer de mama digamos enfocado a las chicas en hacerles entender que requiere de una mamografía que es un estudio que se hace gratis todo ese tema de concientización y además me decís que también las guían en los trans, toda la historia que puede ocurrir Por ejemplo, ahora tuvimos el caso de una chica que le faltaba una pastilla que se llama tamoxifen y bueno, en eso estar facilitándole lo que necesitan ya sea en medicamentos lo que sea todo el tema de subsidio pensión porque tenemos como madrina a Mar del Pablo que está en la parte de ANSES entonces ya nos agiliza todo ese tema y bueno charlas con profesionales ya hemos dado algunas charlas le entrega el folleto bueno, los lazitos Ajá, escuchame ¿Tienen alguna especie de acompañamiento no sé si decirte psicológico digo, entre ustedes mismas tienen como una red ahí, algo que se digo, independientemente del trámite independientemente, digo como de contención Claro sí, esa fue la idea ¿Esa fue la idea? Desde el principio bueno, empezamos reuniéndonos en Punto Violeta Ajá y empezamos primero contando nuestras historias entonces también tenemos chicos que forman parte de la asociación bueno, somos solamente mujeres y bueno, ellos contaron historias por ejemplo tenemos a José que él, la mamá pasó con cáncer entonces se quiso acercar por eso también el tema que la mayoría son mujeres las que sufren cáncer pero los hombres también te tienen que hacer controles porque uno de cada 100 tiene cáncer de mamá ¿Cáncer de mamá? Sí Ah, mirá Mirá Vos te chequeás te autoexplorás No Bueno Eso es parte de la concientización Claro Y escúchame y en ese camino de la concientización ¿Cómo lo hacen? Digamos ¿Se juntan con gente? ¿Invitan gente a la asociación? ¿O es todo este tema de la discusión nomás? Sí Nos vamos vamos teniendo reuniones toda la semana y ahí vamos decidiendo distintas cosas desde actividades charlas y también estamos ¿Cómo sería? predispuestas a lo que nos invitan porque por ejemplo ahora nos invitaron a una reunión el 18 de octubre en el hospital y bueno ahí vamos como acompañando ¿En el hospital pero en el hospital dándole charlas como a quién? ¿Al mismo personal del hospital? No está invitado a toda la población Ah, mirá Bueno van a estar los profesionales Luciano Pergolesi el doctor Landriel la psicóloga Analia Suárez y Nacif Cabo Ah, mirá con colo con molina Ah, mirá con colo con molina Sí La idea es llegar a la población con información el otro día te cuento estuvimos en Anse entregando folletitos y entregando los lacitos y de todas las chicas que le entregamos folletos y lacitos cinco nada más se hacen control Ese es el tema ¿No? Ese me parece que es ahí donde está bueno independientemente de este acompañamiento de social y todo eso me parece que está bueno el laburo que hacen de concientizar porque así como me preguntaste a mí ¿Ves? No Y bueno la mujer es peor No No, no Penales Antecedentes penales puedo tener No Pero independientemente de eso digo está bueno que que las chicas también me parece que es distinto cuando le llega otra chica otra chica otra señora en la calle que es distinto a lo que es el ambiente hospitalario con la charla la cosa de estar cerca de alguien que pasó por la enfermedad también hacer como que usted che voy hago la mamografía Sí Por ejemplo ayer estuvimos en la plaza y bueno a mí me tocó perder a mi mamá que por eso se llama asociación Zulema por el nombre de mi mamá Ah, mirá Justo tuvimos las dos a la vez cáncer y bueno y yo lo que cuento de mi experiencia es que tuvimos que controlar a mi nena a partir de los 20 años y ayer cuando hablamos una chica después se acercó está bueno eso a mí me llena el alma que se acerque y se pregunte Ah, entonces tengo que controlar a mi nena y todo eso yo te puedo llevar a un tema complicado te puedo hacer una pregunta complicada mirá te voy a preguntar algo que pasa en varias partes del mundo viste que se habló mucho y también hablo por la difusión porque esto pasó con Angelina yo dije lo que era por tener cierta predisposición a tener cáncer de mamá se operan antes bueno Angelina no sé si la pregunta claro no sé si la pregunta pero digo eso se está viendo digamos esto que vos me decís che ya sé que a mi nena yo la tengo que controlar digamos acá hay hay una claro aunque sea chiquita hay una posibilidad digamos también hacer como concientización que las cosas porque las cosas cuando las sabés son distintas cuando no se ve nada sí, sí, sí bueno Angelina ella se opera se pone prótesis porque la mamá tenía cáncer lo que pasa es que también se puede hacer un estudio de genética estaría bueno que todos nos hagamos entonces ahí ya vamos sabiendo más o menos qué enfermedades estamos predispuestos a tener claro yo después ahora porque pasé bueno varios estudios dice que uno está cansado pero sí me tengo que hacer un estudio de genética y ver si es herencia porque fue mucha casualidad que las dos tuvimos a la vez bueno ahí te voy a meter en otro tema entonces que el otro día estuvo un médico que hacía enfermedades de cuerpo territorio se llamaba no sé si lo viste vieron de afuera y cuenta cómo los territorios tienen enfermedades claro digamos a lo mejor decimos che tal zona pasa tal cosa tal otra tal otra y él nombra entre esos esta como una zona con muchos porcentajes de cáncer y te voy a contar algo por si no viste la nota él cuenta que las estadísticas nunca están hechas en localidades de menos de 20.000 habitantes creo no más 50.000 habitantes me dijo es decir todo lo que pase acá en Tostado no suma a las estadísticas nacionales claro ¿viste entonces? por eso nuestra idea es hacer un censo manejar estadística porque como vos decís está habiendo muchos cáncer y cáncer de criatura de 3 años de 14 años de 28 por eso insistimos también damos joyetitos de cuáles son los síntomas del cáncer infantil está habiendo mucho y bueno hay gente que yo no no me animo a decir por qué pero hay gente que dice que es el agua no sé si no bueno ahí sí ahí yo no te acompaño no ahí no te acompaño pero sí te acompaño en esto de que estaría re bueno porque me lo explicaba el médico este pibe me dice mirá no hay estadística o sea no es que no hay las que puede haber en Tostado a lo mejor o en Dijaminetti no están reflejadas en una estadística a nivel nacional entonces cuando vos te ponés a mirar en serio no sabés cuánto cáncer hay en Tostado sí 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 por chicos por no sumar el año que viene porque ahora estamos muy ahí cerca del año la idea es eso hacer un centro y tener estadística así hay que manejarse a partir de estadística datos datos y bueno por eso insistimos las mamografías reducen ya que vamos en estadística sí vamos vamos a decir la asociación reducen un 25 a 31% la mortalidad del cáncer de mama y bueno la mayoría no se hace acá en Tostado ¿a partir de qué edad? es a partir de los 35 años la mamografía pero te podés como te dije mi nena controlaba a partir de los 20 está bien te podés autoexplorar o si no depende de lo que te indique el médico una ecografía mamaria también tiene que ver mucho depende de lo que indique el médico si el médico considera que es necesario hacerte los dos estudios pero pero tenés que hacer te los tenés que hacer a partir de los 35 entonces la recomendación es una mamografía por año por año sí nosotros que hemos pasado de cáncer tenemos que hacerlo cada 6 meses escúchame tenés idea más o menos cómo es el sistema de salud en Tostado para hacer una mamografía digo hay que ir a pedir turno demora 6 meses demora 3 días ¿qué sabés? ahora por ser el mes de octubre se está haciendo miércoles y viernes a partir de las 13 horas pero hay que pedir turno son gratis después sé que IAPOS también está dando una mamografía sin costo y creo que en el hospital es de 13 a 15 algo así pero hay que pedir turno hay que pedir turno en el hospital pero y este mes son gratis son gratis o sea que hay que aprovecharlo en serio muchísimo y hay sí claro claro y las mujeres no se hacen controles hemos visto te pueden decir las chicas que preguntamos ¿te hacés controles? no yo digo que es bárbaro pero la verdad que yo y los hombres tampoco tampoco no me hago control ni de sangre no no es verdad es verdad es verdad vamos a decir la verdad porque yo te podría decir no es verdad y bueno el hombre a partir de los 40 tiene que hacer ese control de la próstata me falta me falta llegar a los 40 pero bueno también he escuchado el tema de próstata también cuando hay como antecedentes se empieza antes siempre o sea tiene todo hay que ir al médico la verdad es que hay que ir al médico no hay que tener miedo porque agarrado a tiempo tiene solución ¿viste? eso te iba a preguntar no no te iba a preguntar después la otra chica que vino con vos le voy a hacer las preguntas más más de ese tipo de la asociación ¿qué más te gustaría contarme o dejar como mensaje o dejar un ¿dónde? a ver yo estoy mirando esta nota soy una chica una señora de 42 años ¿y dónde me junto con ustedes? ¿dónde las veo? ¿cómo hago? bueno nosotros tenemos un celular que estoy sincera no me lo sé no importa no importa lo ponemos tenemos la página en Instagram que se llama asociación.sulema.tostado listo ahí nos pueden contactar ahí hay alguien yo le escribo y alguien lo ve al mensaje y si no bueno somos conocidos somos conocidos somos personas conocidas que llegan fácilmente a nosotros sí felicitarlas en principio felicitarlas porque bueno se vio que tenía como un camino esto viste que lo habían empezado yo le hablaba a Grillo no sé cómo se llama Griselda y no que no podemos que después que cuando esté la asociación que cuando tengamos no sé qué papel que cuando ya tenemos la persona la personería jurídica que si no bueno pero en favor de esa espera para poder charlar con ustedes digo no es que no es que se les ocurrió la hermana de una semana y no esto tiene un proceso lo hicieron seriamente surgió así así porque no hacemos una asociación surgió así sí está bien y empezamos a hablar chicas y se engancharon y la y la población de tostados se enganchó reaccionó bien espectacular porque es como no sé si se sensibilizó o qué o llegamos a los corazones porque fíjate que muchísimas vidrieras folletos nada bueno sí pero siempre si nosotros también quisimos colaborar de entrada ¿por qué? me lo decía hoy ¿qué sentiste vos? no mirá te voy a contar ¿por qué llegar a colaborar? ¿qué sentiste? pará te voy a contar dos cosas porque es una inquietud que me queda a mí es una duda ¿por qué colaboraste? bueno nosotros primero como medio de comunicación tratamos de de empatizar con todas las situaciones nos pasó con el TDAH el otro día y sentí esto que falta la difusión y lo veo en mí mismo porque te digo ni yo me voy a hacer control de él entonces digo sí la verdad que falta difusión y falta la conciencia social de ir y después todo lo que acarrea la enfermedad en sí misma en mamás en mamás afecta muchísimo a la familia dos cosas te dije y la otra hoy hoy le decía yo a Martín Macias vienen las chicas de la asociación Zulema y me dice cosas que mi nena Anita preguntó ¿por qué está todo de rosa? y ahí salió la charla buenísimo fíjate ¿viste? es bueno entonces ya empezaron desde chiquitito y nace de la duda del nene no es que vos lo agarras vení mirá que te voy a explicar no ché ¿por qué está todo rosa? ah mira está y bueno yo tengo mi nena que tiene 8 y cuando yo andaba pelada le preguntaban y ella decía no lo que pasa es que tiene cáncer de mamá está buenísimo re bueno buenísimo que ya de tan chiquitito vengan pero esa es una movida que ya viene me parece que los adultos somos los que tenemos miedo de decir de decir cáncer todavía voy en la tele ve tenía una enfermedad incurable no pero eso ya está eso ya no es más así claro es cáncer se cura se trata se todo hablarlo ayuda a sanarlo pero ponerlo en palabras me pareció bueno decir cáncer de mamá como dice no asociación su lema de enfermedad no no cáncer de cáncer de cáncer bueno porque no se mueren todos no es que tenés cáncer y estás condenado a la muerte y me parece que eso es depende del cáncer tiene que ver mucho el tema de los receptores hormonales bueno hay cáncer que son muy agresivos empecemos con qué hagamos el control ¿te parece? agarrarlo a tiempo exacto agarrarlo a tiempo si bueno esperemos que la gente esta nota queda en el canal nuestro pero además queda en youtube esperemos que más gente se sume también me pareció re lindo el mensaje que dejas de no necesitas ser una persona con cáncer ni nada puedes cualquiera con buena onda a lo mejor van pibes hasta ayudar para charlar para tomar mate para llevar unas tortas para si cuentan tenemos acá Becky ella no tuvo cáncer tuvo otra experiencia y ella se sumó viene colaborando hace rato todo el que quiera ayudar acercarse está invitado va a ser el bienvenido muchísimas gracias gracias por por hacerse el rato para para venir gracias a vos Ariel esto lo difundimos tu buena onda viste tu video no a ver esto te lo dejamos puesto en youtube lo difundimos un poco por internet y queda en nuestro canal local pero lo importante de esto es que después les queda este video a ustedes como referencia también para mostrar a otros mirá esto es la asociación surima acá estuvimos lo contamos hacemos esto esa es un poco la idea y ese es un poco lo que cuando van a ver ¿qué les pasó? me pasó eso me pasó che vamos a tener una charla con las chicas para que les quede todo el material expuesto y puedan usarlo como una referencia para todos y está bueno lo que me contaste de tus compañeros que ya las generaciones más chiquititas ya vengan con otro chip otro pensamiento pero claro y está bueno por eso te digo que lo de pintar de rosas estuvo bueno porque independientemente de yo que soy un landote ya pase que los chicos les genere la inquietud que preguntar ¿por qué? y ahí sale una charla para la mesa yo por ahí pregunto en mi consultorio bueno yo soy Kine y señoras grandes tienen miedo a tocarse le da cosa tocarse o ir al médico y las toque claro entonces ya si vienen de chiquita con otra idea está bien perfecto te entendí re bien che muchas gracias bueno muchas gracias a vos nos vemos por ahí y con algunos matis y tortas en alguna reunión pasaremos a verla para saludar o por lo menos más la va a ir a charlar un rato vos también yo también después que me haga la aventura empezá a autoexplorar muchas gracias gracias muy amable gracias